Ante a mandatarios de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Olga Sánchez Cordero consideró que la campaña de vacunación contra el COVID-19 no se ha politizado. La Secretaría de Gobernación dijo que es momento de trabajar en unidad y que se ha avanzado en el proceso gracias al diálogo de los puentes de comunicación que se han construido. Sostuvo que la estrategia de inmunización está centrada en salvar la mayor cantidad de vidas y garantizar el derecho de la salud de los ciudadanos. La funcionaria informó que hubo un acercamiento del Consejo del Coordinador Empresarial para colaborar en la estrategia de vacunación y sugirió la instalación de una mesa para discutir los temas. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba denunció ante la Fiscalía General de la República a López Obrador y funcionarios del Gabinete del Sector de Salud por el uso electoral del proceso de vacunación contra el COVID. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, en el que se argumenta el uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada y por la utilización del padrón electoral en la estrategia de vacunación. El legislador acusa un conjunto de hechos que pueden ser constitutivos de delito electoral, así como conductas negligentes y omisiones por parte de López Obrador. Javier May Rodríguez, titular de la Secretaría del Bienestar, Gabriela García Hernández y el Coordinador General de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal. La Secretaría de Salud formalizó la creación de las brigadas Correcaminos para la aplicación de las vacunas contra el COVID. Determinó que operarán bajo el mando de delegados en los estados a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, firmado por el titular de la dependencia, Jorge Alcocer. Se señala que los delegados podrían requerir el apoyo de las autoridades locales y de otros sectores. El acuerdo dice que la creación de las brigadas en las que participan integrantes de los llamados servidores de la nación tienen un carácter extraordinario ante la emergencia sanitaria. Dos tribunales federales revocaron la orden de un juez para que el gobierno modifique la política nacional de vacunación. Los cambios contemplaban dar prioridad a las personas vulnerables a COVID-19 por sus padecimientos con independencia de su edad. El primero y el vigésimo tercer tribunal colegiados en materia administrativa declararon fundados sendos recursos de queja ante la Secretaría de Salud y resolvieron que el Poder Judicial no puede modificar mediante suspensiones la política establecida por el Ejecutivo. El juez Martín Santos Pérez ha concedido al menos 15 suspensiones de oficio a personas que han intentado recibir la vacuna, pero no son médicos ni enfermeras, sino que tienen más de 65 años o padecen enfermedades crónicas. Especialistas en educación reprocharon que casi dos semanas de que inició el segundo periodo del ciclo escolar 2021 de manera virtual por el coronavirus, autoridades no han dado cifras sobre el abandono y el rezago de alumnos, lo que impide a docentes seguir estrategias para el aprendizaje.